Y acá estamos ya preparados para el desfile inaugural. La delegación del ballet El Chúcar Santiago Ayala, desde Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Más de 5.000 bailarines. La marcha de los bombos también. Con toda nuestra gente del ballet El Chúcar Santiago Ayala. Impresionante. La cantidad de gente, de bailarines, de delegaciones. De toda nuestra querida Argentina. De países milímetros. Es impresionante. No. Más de 5.000 bailarines. Más de 5.000 bailarines. La campaña de Gómez, provincia de Santa Fe. Gracias.